Buenas tardes chicos, pues vamos a revisar rápidamente qué es lo que teníamos que hacer. Como primer punto íbamos a organizar nuestra información por subtemas. Volvemos a retomar la tabla del viernes, el esquema del viernes, perdón, en donde este es el tema. Cada una de estas es las preguntas guía que teníamos en nuestro cuaderno. A partir de la pregunta guía nuestro subtema y en algunos casos este subtema va a derivar de otros subtemas que nosotros vamos a poder organizar con, no sé si recordarán que utilizábamos los recursos, verdad, tipo de recursos. Acá podemos utilizar números romanos, letras mayúsculas y estos otros pequeños subtemas podemos utilizarlos con asteriscos o con números romanos. Acá utilizamos números arábigos, acá podemos utilizar números romanos o incisos o estrellitas, asteriscos, ok. Bien, luego dice que íbamos a checar nosotros también en nuestro libro, en la página 50, cómo era la elaboración de las fichas de trabajo. Aquí están, ficha textual, ficha de resumen y ficha E para frases. La ficha textual, fíjate bien, en esta parte dice para elaborar la ficha de cita textual vas a seleccionar en el texto que investigaste todas las ideas que respondan a la pregunta de tu tema y lo vas a escribir en tu ficha entre comillas. Anota los datos de la fuente. Recuerda que van entre comillas las fichas de cita textual porque son esa información que no se puede parafrasear, ok. Y como no se puede parafrasear, si tú quisieras explicarlo, batallarías un poco, pues la mayoría de las veces tiene algún tipo de contenido científico o términos un poco difíciles de explicar. A continuación, la ficha de resumen, pues dijimos que el resumen se trata principalmente de identificar las ideas principales y secundarias y pasarlas en una ficha. Principalmente dice aquí, conserva las ideas principales del autor. El tema, el subtema, lo único que vamos a hacer aquí es agregar ficha número 1. Y R, S, C, T, O, P, F, ¿verdad? En el caso de la ficha de paráfrasis, que sería PF, nosotros pues vamos a utilizar paráfrasis después de seleccionar las ideas principales y secundarias. Vamos a explicarlo con nuestras propias palabras que fue lo que entendimos. Recuerda que en la paráfrasis incluso puedes dar un punto de vista, pero basándote en que tu información está sustentada en una fuente, ok. Hasta aquí, este es nuestro, el avance de nuestro trabajo, es lo que deberíamos de tener hasta el día de hoy. Y dentro de estas mismas fichas nosotros podemos agregar los gráficos de los que hablábamos en la mañana. Esa es toda la actividad del día de hoy. Espero que hayas podido realizarla sin ningún problema. Nos vemos hasta mañana.